La prórroga, dos tiempos de 15 minutos Vamos a ver Sabeshima quien va a poner ese balón en movimiento Inglaterra, haciendo una presión muy intensa Están a jugar Dugan, enviando para Chamban, pero la recuperación es nipona Están intentando evitar la prórroga El envío largo, buscando a Iwabuchi A veces no es la zaguera con más capacidad para desplazarse Sufre mucho en los desplazamientos laterales Sí, parece un poco lenta, pero la verdad es que... Va a llegar, el balón al trovesando, lo va a sacar Lo va a sacar Pero creo, creo que la colegiada En ese balón que ha tocado El balón ha entendido que el balón ha rebasado la línea Vamos a ver la repetición Madre mía Estábamos en el minuto 47 Y ese balón que ha tocado la defensora Que se ha marchado el travesaño Pero habrá ojo de alcohol, no, ojo, ¿no? Vamos a verlo El envío Sí, sí, el balón ha entrado Sí, sí, entró El balón ha entrado Claramente El balón que ha tocado Laura Bassett Igual General Estos Etos Son 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 Son